El refrigerante saturado con calor que absorbió, ya viene en forma de vapor de regreso hacia el compresor. Donde el compresor vuelve a hacer su mismo trabajo otra vez, comprimirlo, aumentarlo de presión y de temperatura y mandarlo con el que se encarga de, con el que se encarga de, te has pensado en los tamales, se encarga de condensar, de condensar, el condensador se encarga de condensar y el ciclo se vuelve a repetir. ¿Ok? Vean que no es lo mismo, no es lo mismo mostrar esta gráfica que mostrar toda esta información que no está allí. Porque usted puede tomar una, ah pues así, así es ok, mas no sabe toda esta información. ¿Qué era el super hit? Descríbemelo, Juan número uno, descríbemelo primero. ¿Cuál? Descríbeme el super hit, para ver si lo entendiste. Ya valió, dice, lo acabo de explicar, me puede ir enfrente ahí y lo expliqué. Ok, Juan número dos, explíquelo. Exacto, la del refrigerante, la del refrigerante que absorbió ¿qué? Que absorbió el calor del espacio que se pretende enfriar, del producto. Si usted mete una coquita a 75 grados, lo mete en el refrigerador y dice, en unos 15 minutos va a estar buena. ¿Verdad? Porque va a absorber esa calor del producto, de la coquita. Y cuando ya va y la quiere sacar, ya la ganaron. ¡Qué coraje! Híjole, que fuiste, tú la pusiste y ya alguien más se la tomó. ¿Sí lo entendió bien, Luis? Sí, sí, no va a estar fácil, pero sí lo va a entender. ¿Qué coraje? Superheat verifies full evaporation, ensuring that flood back or liquid flooding doesn't cause compressor damage. There are two measurable superheat locations. One is evaporator superheat, which is measured right at the evaporator outlet. y también hay compresor o total superheat que es medir cerca del compresor ok ok un poquito para atrás ok el superheat que es y para que nos sirve ya explicamos que es el superheat verdad y ahora ahora hay que saber para que nos sirve bueno y para que tanto rollo con ese superheat hombre como friegan verdad ya me tienes tal gorro es más hasta sueño con el superheat ¿verdad? ¿cómo da lata con el superheat es más le voy a al próximo niño que tenga le voy a poner superheat te llamas es un pacado superheat y al otro le voy a poner el sandcooling a que no se me olvide para que nos sirve para que nos sirve nos ayuda a verificar que haya una evaporación completa en el evaporador porque por medio de eso yo mido el superheat y digo ok si evaporó todo el refrigerante por medio de la absorción de la calor este refrigerante aumentó ¿en qué? en temperatura ¿verdad? más no cambió de estado solamente hasta el final del evaporador es donde ya cambió de estado ¿verdad? ya evaporó yo por medio del superheat me estoy dando cuenta si es que está evaporando como debe de ser luego la otra me asegura que no va a haber refrigerante líquido regresando al compresor por eso lo medimos por eso yo quiero saber que está funcionando correctamente luego hay dos tipos de superheat uno que se mide en el evaporador o la salida del evaporador este se mide a la salida del evaporador uno se mide a la salida del evaporador y el otro se mide a la entrada del compresor ya entrando al compresor ese otro se mide y hay dos medidas a esta medida del evaporador hasta el compresor le llamamos total superheat y apúntenlo porque se viene en el examen al compresor en la pregunta una de las preguntas del examen va a decir si yo mido del evaporador al compresor como le llamo a ese superheat total superheat superheat total del evaporador solamente del evaporador hasta el compresor de ahí yo medí tengo 35 del evaporador y allá en el compresor ya tengo 45 ¿cuánto hay de superheat de 35 a 45? 10 grados de superheat ese es el total superheat este se mide a la entrada dice a la entrada del compresor dos tipos uno ¿dónde se mide? ¿el primero donde se mide? en la salida del evaporador y el otro en la entrada del compresor por lo regular va a variar ahí le va aquí podemos ver que tenemos 69 PSIG low side pressure y estamos usando R22 como un ejemplo we can see that our evaporating temperature or boiling temperature is 40 degrees we then place a thermometer on the suction line right at the evaporator outlet make sure you ensure good thermal contact and put insulation on the probe if necessary here we can see we've measured 50 degrees at the evaporator outlet meaning we have 10 degrees of evaporator superheat our second superheat measurement is done at the top left here ahí está la gráfica no se me puede perder ya de aquí no me venga y me diga que yo no le expliqué ok ahí está yo tengo mis gauges putos en el compresor o donde se debe de testear verdad entonces yo tengo los gauges puestos en la succión aquí está luego yo acá no tengo los gauges puestos no los tengo puestos mas sin embargo puedo testear cuanta temperatura tengo entrando después del TXV yo la yo testeo la temperatura y digo ok hay 40 grados de temperatura y yo lo convierto esa temperatura a presión verdad aquí está digo son 40 si es R22 lo convierto a presión a 69 es cierto ahí en su tabla es cierto a ver Juan conviérteme esa presión de 40 conviérteme esa temperatura a presión R22 cerquita cerquita de los 69 si ahora veo ahora veo entonces TXV tiene esa temperatura aunque la evapora y la terminación es evapora en el computador la temperatura antes del compresor aunque es vapor nada más es igual en la presión para mí como 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 aquí si ajá si no 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 recuerden la temperatura la temperatura que está aquí no 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 por eso tenemos una presión entrando al compresor de 40 que le corresponde a 40 pero yo estoy midiendo mi temperatura aquí es donde está el super heat porque no está cambiando de presión más cambio de temperatura o sea aquí me dice que son 40 pero cuando yo le testeo por eso dice yo lo mido yo lo mido con un termo capo aquí tenemos 40 luego mido yo de esos 40 a la mitad del evaporador voy a tener 40 otra vez pero ya cuando lo mido ya saliendo ya yo medía otra temperatura diferente que son 50 de aquí aquí en el evaporador estamos hablando que son ¿cuántos grados? 10 grados ahora de esta misma temperatura saliendo a la temperatura entrando del compresor yo vuelvo a detectar la temperatura con un termo capo yo tengo 60 de temperatura de 50 a 60 son 10 ¿verdad? y acá son 10 ¿cuánto es mi total super heat? 20 20 total de aquí son 10 y aquí acá son 10 y aquí acá son 10 ¿cuál es mi total super heat? desde aquí hasta acá 20 grados por eso dice 40 acá otra vez y 60 este es mi toro super heat desde aquí hasta la entrada del compresor es donde yo mido este total de 10 y de otros 10 son 20 y este aquí y aquí solamente son 10 ese es mi evaporator super heat de aquí para acá es mi compressor super heat pero el compresor total es el super heat total es de es de aquí hasta acá son 20 grados 10 que había aquí y 10 que acá muchas de las veces ahí está la pregunta que me hizo él es la regla 10 no no porque pongamos un ejemplo yo tengo este aire concienado puesto en una casa en el primer piso no en el primer piso que viene siendo el garage pero la casa es de tres pisos entonces lo tengo puesto yo de aquí en el primer piso en un garage y subo hasta arriba donde está el air handler junto con el evaporador allá arriba allá está ¿verdad? ¿dónde está el compresor? abajo en el suelo ¿verdad? abajo en el suelo y el otro está arriba en el tercer piso ¿para qué nos vamos tan lejos? bueno el segundo piso para no ir tan lejos ya como que me cansé está en el ático en fin entonces yo voy primero y mido cuál es la temperatura entrando el evaporador después del TXV yo lo mido digo aquí tengo tanto después de la caída de presión y temperatura y yo lo mido digo tengo 40 y luego me voy a la salida de la pipa que vendría siendo esta mira esta es la entrada adentro está el TXV después del TXV es donde yo mido esa es una temperatura la otra la voy a medir saliendo la pipa de succión saliendo este es mi super hit del que del evaporador este es mi super hit del evaporador hasta allí yo sé que hay 10 grados verdad o los que haya luego después de aquí esta misma medida la tomo esa misma medida y me voy hasta donde está el compresor y allá yo tomo la otra medida hasta donde va entrando el compresor y ahora yo digo que de allá había 40 y acá hay 30 o al revés estaba 30 ya la salida y tengo ahora 40 entrando entonces cuando es ok son 10 grados entonces cuál es mi total super hit desde la entrada hasta la salida 20 ¿cuál es la diferencia entre la saturación de la separación y la separación de ¿cómo cómo 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 temperaturas sensibles nosotros lo estamos midiendo lo podemos medir ok la saturación de la temperatura le corresponde a la saturación del refrigerante está saturando a qué temperatura está saturado la saturación básicamente se refiere al cambio de estado de un estado a otro por lo regular va a ser solamente de líquido a gaseoso es todo no vamos a hablar de sólidos aquí porque el refrigerante nunca se congela solamente dos estados o una mezcla de uno y otro más no el sólido 75 de entrada en el retorno o 75 acá cuánto tendría que salir porque tiene que ver cuánto de diferencia 20 grados el delta ti y el ti di del evaporador cuánto 65 cuando el más o menos de tolerancia que debe tener un evaporador son 5 grados nada más 5 grados de tolerancia quiere decir que si yo me encuentro ese evaporador o la diferencia de evaporador a 30 grados todavía lo considero que está trabajando más o menos bien sí porque hay 5 grados de tolerancia no más que eso si lo más o menos lo entendiste Juan si no toma la foto toma la foto porque ya lo voy a quitar este es el super heat dos medidas diferentes una del evaporador y de la otra del compresor y créanme les voy a hacer les voy a ser sinceros voy a ser bien sincero raramente el técnico hace esto no por qué porque no le enseñaron como debe de ser ay déjalo hombre que la vámonos ya ah qué pasó que todos traen la misma cosita sí mira termocouple k-type termocouple para temperatura el voltímetro también se puede si trae para temperatura allí mira qué temperatura está aquí adentro mira qué más que está marcando 63 grados ok pero vete allá afuera abajo afuera está 40 entonces si hay 20 grados de diferencia de allá aquí claro que se va a sentir a gusto verdad no así que bruto pero si se siente ya bien sí para crismas para crismas bueno entonces este otra pregunta alguna otra pregunta de esto antes de pasar a lo que sigue si o sea no te vayas con la finta de lo que él puso aquí en la gráfica exacto está mal está mal si si no está mal o sea él debería de haber puesto que está a la misma obviamente porque 60 de temperatura no le corresponden a 69 de PSI le corresponde a más es que el gráfico está mal ya ve que aquí por eso nosotros lo machacamos y le decimos ok si me está diciendo que aquí si me dice que son 50 aquí a cuánto le corresponde en PSI y si me dice que está en 60 acá pues a cuánto le corresponde en PSI pues quiere decir que él la regó aquí pero bueno ya se hizo ya lo pusieron pues ahí dale hay que lo explique el instructor hay que él se quebre la cabeza entonces para que sepan está mal aquí tendría que ser 60 de temperatura pero lo convertimos a los PSI que le corresponde a otro PSI no al mismo si por eso pero bueno tú solamente lo único quiero que aprendas es donde van a ser tus puntos de 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 la 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 está mal hay que se le dice eh mira este si no fuera porque el instructor está diciéndoles pero bueno vean los puntos entonces donde hay que testear si usted tiene su testeador yo me voy y digo ok ¿dónde era? ahí está la gráfica primero la primera y luego después de allí ¿a dónde? sí 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 son los 50 grados que no esta no esta sí es casi la salida pero aquí esta es la salida del evaporador aquí todavía estamos adentro del evaporador donde todavía se está generando el super aquí estamos absorbiendo todavía notate que todavía hay una mezcla de líquido con gaseoso por eso es la misma temperatura pero ya aquí saliendo ya sí ahora sí ya que ya es 100% vapor exacto entonces otra vez esta este super hit de aquí aquí sería un super hit de qué no un super hit de qué del evaporador y luego de aquí aquí del compresor y de aquí hasta acá total super hit total listo vámonos que bueno que ya lo entendieron